En esta letra describiré un tablero de ajedrez Donde yo soy el peón que se han comido otra vez Y por las noches no puedo dormir, me acuerdo de ese día en el que te conocí Me gustaría poder volverlo a vivir A nadie les expresa lo que sentí al conocerte Nadie podrá nunca entender lo que siento ahora que te me has marchado Y no puedo vivir sin ti Te recuerdo, lo eras todo para mí ¿Por qué has tenido que paletir? Júrame que me mirarás desde allí No puedo vivir sin ti Una llamada me hizo saber que te fuiste para no volver Que te has marchado al lugar donde feliz vas a ser Y que los ángeles te llevan a verme asomada en un gran balcón Cerrado con llave para entrar en mi corazón Un suspiro al viento, lágrimas en silencio El recuerdo para siempre de saber que te has marchado Y no puedo vivir sin ti Te recuerdo, lo eras todo para mí ¿Por qué has tenido que paletir? 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 Mucho gusto Dejo, no me acaso Júrame que me mirarás desde allí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Este chaval de 23 años, una joven promesa de fútbol Nos ha tenido que decir adiós en la flor de la vida Mira a toda la gente que se está acercando de forma anónima Aquí al Estadio Benito Villamarín Se han citado los aficionados a través de las redes sociales Para poder darle ese simbólico último adiós Ese pequeño homenaje en forma de mensajes en una pared En forma de camisetas, de una vela, una bufanda Cualquier recuerdo vale Para que Miki Roque quede por siempre en la memoria No solamente del veticismo, sino de toda la ciudad Porque aquí Modesto no hay colores, ni aficiones Lo va a poner Miki Roque Al rematar ese córner que saca Salva Sevilla Merecido premio para un central que va a dar que hablar Y es que tenía toda la vida por delante 23 años llenos de talento y juventud Para cumplir un sueño por el que trabajó duro cada día Pero el destino, caprichoso, le tenía reservado La jugada más difícil de su vida Me han encontrado un... Quería estar yo personalmente para comunicaroslo Y deciros que, bueno, por desgracias Para mí se ha acabado la temporada ¡Horroroso, horroroso! Un chaval a los 23 años que en plenitud de su vida Que una persona se vaya es un dolor enorme para... Primero para él el mal, pero en segundo lugar El dolor que tiene que tener la familia es irreparable No creo que con muchas palabras que le digamos de aquí Aminoremos su dolor Estos días, allá en Ucrania y en Polonia Y además es lo último que dije en la última retransmisión Que me tocaba hacer Me estaba acordando mucho, mucho De dos muchachos que podían estar con esa selección Me estaba acordando de Antonio Puerta Y cuando veía el número 15 En la camiseta roja Me acordaba porque el que lo lleva Sergio Ramos Quiere que nos acordemos, siempre que veamos ese número De que ese era el de su amigo Antonio Puerta por la banda izquierda Tenía abierto el camino de la selección Era el hombre que seguramente Hubiera estado allí con todos nosotros Nos falta Puyol El que ayuda a todos No puede estar este año Seguramente el capitán de la sub-21 De la sub-19, campeona de España Campeona de Europa también En aquel equipo en que jugaban Fernando Torres Andrés Iniesta Dani Jarque Podría haber estado también con ellos Con todos nosotros En Polonia y en Ucrania Y está porque Andrés Iniesta Cuando marque el gol de la victoria En el último partido Levantará su camiseta roja Y veremos debajo A ti Dani El 21 estará jugando también El sueño de Mickey Roque Seguramente Hubiera sido en un tiempo Jugar Con la camiseta roja Con la camiseta roja de la selección española Me contaba Pepe Mel El técnico del Real Betis Que en esos días malos De esta temporada pasada Cuando se comentaba Que podía cesar Que podía salir Del banquillo del Real Betis Recibía una llamada de un chico Que entre sesión de quimioterapia Y sesión de quimioterapia Entre sufrimiento y sufrimiento Daba más importancia Al sufrimiento espiritual De ese entrenador Y le llamaba Y le decía No pasa nada mister Vamos a salir Vamos Él también Tres días antes De que nos dijera Dios A su madre Los doctores le dijeron Que el chico estaba desahuciado Y Mickey Roque Lo notó en su cara Y sabéis Que le dijo Mickey Roque A su madre Lo mismo que a Pepe Mel Mamá Tranquila Que yo salgo adelante Y vaya si ha salido Porque los héroes Decían los griegos Mueren jóvenes Y está para siempre Ha ganado La batalla del recuerdo Estará siempre Cantado En el minuto 26 Del campo del Real Betis Y en el corazón De toda una afición Que a lo mejor Le hubiera visto Un día con la camiseta roja Para completar Nuestra delantera del cielo Esa que nos va a ayudar En los minutos importantes De los partidos más difíciles Que nos quedan Con la selección Traemos también A quien ha recibido Algún gol dedicado De nuestro combinado nacional María de los Ángeles Sandoval Pitina Está también Viendo como una forofa Lo que era De la selección De su patria A su equipo nacional Y hoy Se nos ha ido Un No solo telespectador Ollente De Punto Pelota Un encendido Seguidor de este programa Que sufría con unos Vibraba con otros El más grande Director de teatro Seguramente El que hemos tenido En el último Medio siglo español Hoy ha muerto Gustavo Pérez Puig El murciano Seguidor del Atlético de Madrid Amante del fútbol De una manera desmedida Y de Punto Pelota Esos cinco Forman nuestra delantera Y nuestro entrenador El que dirige los movimientos De ese quinteto De maravilloso ataque Que siempre construye Sabéis que es Manolo Preciado Y diciendo su nombre No tenemos que decir Una palabra más Punto Pelota Levanta esa delantera Y se pone detrás de ella Para ganar Con la selección de España Los partidos que nos quedan 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 Gracias por ver el video